Hoy hicimos una defensa bárbara a los 40 minutos. Era lo que queríamos, una regularidad defensiva. El tema es que estuvimos erráticos, tiros solos que no convertimos. Tuvimos en el primer tiempo un 13% de triple, por ahí no es habitual en nosotros. Y en el segundo ellos lo cerraron mejor, con Quinteros. Pudieron cerrarlo, nosotros no. Pero bueno, son así los partidos y hay que quedarse con que tuvimos una regularidad defensiva. Que es algo que muchas veces buscamos. Bueno Martín, ahora se viene un rival directo como argentino. ¿Cómo se preparan para ese encuentro tan importante? Recién terminamos acá. La verdad que nos duele a nosotros perder en casa nada más. No puedo pensar ahora en argentinos. Ya falta una semana, ya pensaremos mañana o el lunes cuando nos encontraremos para entrenar. Gracias a ustedes.